¿Cómo sería Soraya Montenegro como princesa Disney? Vamos a ver, vamos a dibujarle su coronita. Unos ojos grandes de princesa, y unos labios bien carnosos. Mentiri, dibujémosla de nuevo. Bocetemos sus facciones de princesa, y delineemos su cabello, pero falta algo, su icónico lunar. Ahora sí, le pondremos el outfit de esta épica escena, con todos sus detalles. Ahora empezamos a colorear sus ojos. Vamos a dibujar sus labios carnositos, pero no sé cómo. Usemos la aplicación Artworkout. Te enseñan paso a paso cómo hacerlo, desde la estructura hasta la iluminación y sombras. Traza correctamente y evita que la barra se llene de rojo para así mejorar tu pulso. Terminemos el brillito. Puedes elegir entre diferentes labios. Ahora sí puedo dibujarlos. Ahora vamos a pintarle su cabello sedoso, sorayesco, sus joyas, y su hermoso vestido perla. Lo terminamos con unos acentos negros. Chapao, ¿qué tal les pareció? ¡Bendita lisiada! ¡Bendita lisiada!